Fiestas del Tamarindo del 16 al 19 de agosto de 2018 La canca fue nacida, fue nacida y no bricó La bailan los señores con cariño y con amor Dale duro a ese tambor y ese guache bien parecido Cuñacita le bailando la lucha con el conmigo Cuñacita le bailando la lucha con el conmigo Flebra guarda camino porque me vaya a picar Flebra guarda camino porque me vaya a picar No me doy la contra de la culebra moral No me doy la contra de la culebra moral Dale duro a ese tambor y ese le acabe de celebrar En el Monte U cerebra individual Adiós Elembro total Llatник Desde el Monte U para los bantera� hermos Para elante de la Culebra Música 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 Bueno, ese fuerte aplauso para nuestra candanga de Obregón. Es tradicional de Santa Fe de Antioquia. Ese fuerte aplauso por esta muestra cultural que hoy nos tiene la Casa Gerontológica de Jando Obregón. Seguimos con estas muestras culturales. El San Juanito por las chicas alegres. Música 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 Bueno, y ellas son las chicas alegres de la Casa Gerontológica de Jando Obregón. Y que se sienta ese fuerte aplauso para ellas, que nos están regalando esta muestra, lo que hacemos en Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre, 476 años. Y continuamos con Bansú, y continuamos con Bansú y continuamos con Bansú Ballet Folclórico Bochica. Música Emiliano, ¿qué querés? Un bambasú que me mata Un bambasú, ña Juliana De una fiebre que me dio ña Juliana Un bambasú que me mata Un bambasú, ña Juliana Un bambasú que me mata De una fiebre que me dio ña Juliana Un bambasú que me mata Eso de que dependió, eso de que dependió, eso de que dependió De una fiebre que me dio, de una fiebre que me dio De una fiebre que me dio, de una fiebre que me dio Aña Juliana, un bambasú que me mata De una fiebre que me dio Aña Juliana, un bambasú que me mata Un bambasú que me mata De una fiebre que me dio Aña Juliana, un bambasú que me mata Un bambasú que me mata De una fiebre que me dio Aña Juliana Un bambasú que me mata Un bambasú Aña Juliana, un bambasú que me mata De una fiebre que me dio Aña Juliana, un bambasú que me mata Bambasú Aña Juliana, un bambasú Aña Juliana, un bambasú Bambasú Aña Juliana, un bambasú Aña Juliana, un bambasú Aña Juliana, un bambasú Bambasú Aña Juliana, un bambasú Aña Juliana, un bambasú que me mata Bambasú Aña Juliana, un bambasú Aña Juliana, un bambasú Bambasú Aña Juliana, un 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 b Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A todos los que están llegando en estos momentos a la Plaza Mayor Simón Bolívar de Santa Fe de Antioquia, gracias por acompañarnos en el marco de las fiestas del Talmarindo. Gracias por estar acá, por conocer nuestras tradiciones. Tenemos el pasillo boleado de las chicas alegres de la Casa Gerontológica Dejando Huellas. Gracias. 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 Bueno. 嗯. Caracolá. Esto conoce. al baile de folclórico Boxton. caracolá. sin caracolá. jen encaracolá. Querida de la Chica. Cebole de la Chica. Gracias. caracolá. . boa porachecoquilla, A algunos de los trabajo como lo organizan para hoy llevarlo a cabo en estas fiestas del tamarindo 2018 a todos los turistas y las personas que están llegando a la plaza mayor simón bolívar de santa fe de antioquia estamos en la toma cultural de las fiestas del tamarindo gracias a la casa de la cultura julio vives guerra y también a la casa gerontológica dejando huellas que hoy hacen presente que nuestro arte cultura tradición y alegría todo el que llegue a santa fe de antioquia lo conozca y se enamore porque estos somos nosotros santafereños de decoración y amamos a santa fe de antioquia y y y y y y y Dije a mi novia, el radio se me dañó Si usted me lo arreglara, qué dichoso fuera yo Se lo arreglé y le dije, pero tienes que ayudar Para que coja los muebles, para yo poder soltar Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Ya muy emocionada, no miraba rajadura Miraba por todo el radio y le regaba soladura Dijo que mi novia le gritaba sin consuelo No sonada le decía, solo derrame en el suelo Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Me viene un churro y poniéndose lo encontró No ves como la dejo escuchando al carajo Dijo que mi novia le gritaba sin consuelo No sonada le decía, solo derrame en el suelo Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa está caliente, yo no la voy a aguantar Para aguantar, vamos a poder ¡Eh, eh, 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 Música ¡Vallende! ¡La rumba te llama! ¡Eh, mongori, dale, Vallende! ¡Aquí la rumba te llama! ¡Eh, Vallende! ¡La rumba te llama! Música ¡Tanquilero! Música ¡Sabrosito! ¡Ripo! ¡Házame un tranquilito, Mendoza! ¡Aquí la rumba te llama! ¡Aquí la rumba te llama! ¡Aquí la rumba te llama! Música Repita, Colón, repita ¡Ripo! ¡Fuega, fuega! Música Esa es nuestra muestra cultural. ¡Fuerte aplauso para ellas! Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde cultural. Esperamos haya sido de todo su agrado, que hayan disfrutado esta maravillosa puesta en escena. Agradecimiento especial a las chicas alegres de la Casa Herontológica, a la Candanga de Obregón, muchísimas gracias. Un aplauso para ellas, de verdad, por ese trabajo tan bonito que están haciendo. Al profesor, a Jorge, como le decimos, Liborio, muchísimas gracias por ese trabajo que se está realizando. Se ve un avance importantísimo. Mis felicitaciones, de verdad, y para nosotros desde la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde, Salvador Armando Riera Fernández, y desde la Secretaría de Educación y Cultura, de verdad que son importantes todos esos procesos culturales y mostrarles a ustedes lo que estamos haciendo desde la Casa de la Cultura y desde la Secretaría de Salud, desde la Casa Herontológica. También quiero darle un agradecimiento muy, muy especial a don Jaime Chavarriaga, director del Ballet Folclórico Bochica, a las muchachas que nos acompañaron el día de hoy desde el municipio de Envigado. También para ellas un fuerte aplauso, por favor, por esta puesta en escena. Entonces queremos brindarles un detalle con mucho cariño a todas ellas, al grupo de la Casa Herontológica Las Chicas Alegres, si viene pronto una representante o Jorge, no sé, la Candanga, y también, por supuesto, al Ballet Folclórico Bochica, del municipio de Envigado, como agradecimiento especial con esta vinculación. Esperamos que no sea la primera ni la última vez Santa Fe de Antioquia a su casa. La fotico, Foto Augusto, muy bien, está pendiente Foto Augusto allí. Necesitamos otra chica alegre que les ayude a bajar las anchetas y que queden en las fotos. Bueno, mi público, ese aplauso para todas las muestras culturales que vimos en esta tarima que representan la identidad de Santa Fe de Antioquia. Recuerde que los esperamos a partir de las ocho de la noche. Iniciamos con la orquesta Saurobanda. Y los invitamos también a las seis de la tarde, damos inicio a la Eucaristía en la Inmaculada Concepción, nuestra catedral, para que también participen de ella. Y a las ocho de la noche nos vemos aquí nuevamente en su tarima, en la tarima de las tradicionales fiestas del tamarindo. Fiestas del tamarindo del 16 al 19 de agosto de 2018.